Los últimos sucesos violentos en contra de las mujeres en Michoacán han disparado las alertas de las autoridades para crear programas de equidad e igualdad de género, otorgando más poder a la mujer como parte del núcleo social, reconoció el gobernador Silvano Orioles Conejo. Hoy tenemos un problema terrible en el caso de Michoacán, de homicidios en contra de mujeres, de violencia, porque también eso se descuidaron. El mandatario estatal señaló que se debe enfrentar la responsabilidad del gobierno en estos temas y no dejarlos como secundarios. Añadió que en su gestión se dará todo el apoyo a los sectores vulnerables de la sociedad. Uno de los sectores con mayor índice de discriminación en la población son las personas con discapacidad, en especial los niños. Por ello es necesario promover políticas públicas para su inclusión, manifestó el gobernador de Michoacán. Todos los municipios de 0 a 16 años, ningún niño con discapacidad se nos debe de quedar fuera del programa. Esto además incluye las becas. Orioles Conejo apuntó que en la entidad se tienen identificados alrededor de 15 mil niños que tienen problemas de discapacidad y que sus familias no pueden sacarlos adelante. Para ellos habrá becas que oscilan entre los mil y mil trescientos pesos mensuales. Para Coasar TV, César Hernández.